Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy les traemos el mensaje de Nuestra Señora el Trevniano Romano, Italia, dado a la hermana Gisela Cartia ayer 3 de noviembre del 2021. Hijos míos, gracias por escuchar mi llamada en su corazón. Estoy feliz de verlos aquí de rodillas en oración. Hijos míos, cuánto quisiera verlos así siempre, a pesar de estos tiempos muy difíciles, pero tengan en cuenta que siempre habrá lluvia de bendiciones para ustedes. Esto le da mucho gusto a mi hijo Jesús, sobre todo ver una verdadera fe, una valiente fe que no le teme a nada. Ustedes me han sido confiados como hijos, y yo los amo como madre de Jesús y madre suya. Quiero alejarlos del pecado, quiero que estén siempre preparados para estar con la mirada unida a la de Jesús. Oren hijos por la iglesia, porque lamentablemente las amenazas son desde dentro. Recuerden que serán perseguidos así como lo fue mi hijo, serán llamados locos, tal y como se le dijo a mi hijo, y no serán recibidos por su fe. Sus penas serán mil veces recompensadas, sobre todo si siguen por este camino. Oren, disfrutarán un día del paraíso. Oren para que la guerra no comience, porque todo está listo en los países. Oren por España. Ahora les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.